Cuando las luces dejan la ciudad Hoy la vi con otro y no supe actuar Ya me lo advirtieron, esa quiere más Ella sueña con un príncipe azul Un gran coche y una noche en maripú No lo puedo entender, yo no la engañé No tengo un chalé, tampoco un rol Ahora debo pensar Fue a burlarse y nada más Hoy la vi con otro y no supe actuar Ya me lo advirtieron, esa quiere más Ella sueña con un príncipe azul Un gran coche y una noche en maripú Cuando las luces dejan la ciudad En la barra de un bar, intento olvidar Agarro un vaso de alcohol Y me pongo a pensar Hoy la vi con otro y no supe actuar Ya me lo advirtieron, esa quiere más Ella sueña con un príncipe azul Un gran coche y una noche en maripú Un gran coche y una noche en maripú Un gran coche y una noche en maripú Gracias por ver el video